Cobertura periodística desde el Rock Embaradero por otra vuelta. Vamos. Y así seguimos con esta cobertura periodística desde el Rock Embaradero, sonando de fondo la gente de Guasones, brindando un gran show, ya caída la noche, 12 y monedas, ¿no? Sí, 12 largas. 12 largas y todavía queda bastante en este gran festival y acá en compañía de amigos de la casa, la gente de las pastillas del abuelo, ¿cómo les va? No suficiente, no lo suficiente, pero queda bastante. Queda bastante. Ustedes, aparte, vienen de un viaje un tanto extenso, ¿no? Estuvieron 20 horitas arriba del micro, algo así, 18. Sí, ponele. 20, 20 o 18, nunca 19. Un poco más, un poco más. Más también. Más también, sí, 1400 kilómetros por dos. Se barajó, se barajó que fue un campeonato de PlayStation apasionante y da y vuelta, y da y vuelta, pero hasta ahí quedó. Hubo un poco de disturbio a causa de un partido de fútbol. Los cagamos a piña, digamos, la barra es de huracán, digamos, que hay arriba del bondi, que somos 3 o 4. Cuando viaja el gordo Cabanilla somos 4, que en 20 personas es un cuarto. Y nos la agarramos contra el Winnie, la banda de Winnie, que no quería aflojar, no quería aflojar, no quería aflojar. El partido era 5, teníamos antena. Y bueno. Se le pudrió, va. Se le pudrió. Se le pudrió. Se le apuchamos, fuimos, sacamos el disco, nos fuimos para la cucheta. Ahí se trenzó Guito un poco con Juan, que demostró tener un buen clinch. A mí me agarró también. Está bien, está bien, está armado, está armadito. No, no, aparte, te mostró su pasado en el rugby y demás. Lo único que hubo, aparte, fue una película y media llegamos a pasar. Después todo lo demás fue Play. ¿Qué película vieron? Un desastre. Notting Hill. Algo de Tom Hanks con la bandera de Yankee. No, no, vimos la de Tom Hanks, la de Capitán Phillip. Se veía mal. Me la perdí, hijo. Me la perdí. Y antes vimos una de... Un minuto duró. Que era malísima, pobre. Pero era, ¿de quién era? Otra más, sin audio. Reconocidos, actores desconocidos. Nicolás Pérez. Volvió a trufear al Play. Periodísticamente reprochable, ¿no? Pero la verdad que nos debió... Vienen de Coquín también, che. Estuvieron ahí tocando y después hicieron una fechita propia, un antojo, un gusto que se dio en ahí en Villa Carlos Paz. En el barrio de sus puños. Una lista tremenda la de Coquín. Fue una lista contundente. Se los extrañó, ¿eh? Se los extrañó mucho. Nos tuvimos este año, nos tuvimos presentes. Mandamos un saludo a la gente. Me parece que vamos a poner por contrato que si no viene otra vuelta, no. Me parece justo. Me parece justo. Está bien. Lo merecemos, somos pibes bacheros. Somos pibes bacheros. No hay aparte toda una vida, es como una unidad la patilla de otra vuelta. Así que nos vamos a tirar contra palazos directamente. Está todo filmado. Después no nos podemos subir. No, no, no. ¿Estás un boludo? No, todo bien comparación. No, le mandamos un saludo correspondiente a toda la gente esta vez. Esta vez no estuvimos, pero estábamos acá. Es un crack. Estuvo muy bueno, fue contundente. Después hubo teatro ciego. Por fin pudimos sacarlo de capital. Raro tocar en otro escenario. Pero los pibes de teatro ciego son una masa y estuvo bárbaro. Estuvieron ahí haciendo temporada en Carlos Paz. Con los suyos durante un tiempito. Y ustedes tuvieron la oportunidad de acoplarse, bueno, para hacer barrio en sus puños, ¿no? Esta propuesta. Y también la trastienda sigue, ¿no? Estuvieron, cuando volvieron un rato. Y ahora la gente está volviendo a ver el show. Como, sí, de a poco se van dando cuenta que sí, que es un espectáculo único, ¿viste? Así que es muy original. Así que disfrútenlo porque no nos pasó nunca. No nos pasó nunca. Igualmente ahora el 24, bueno, hacemos una fecha. Y la idea que el otro día charlábamos entre todos, que yo, es por ahí, no sé, durante todo el año, por ahí meter uno por mes. Un mechadito, uno de lejos, uno de lejos. Para no dejar de hacerlo porque, sinceramente, es algo que nos gusta hacer. Y que creemos que, no sé, que vale la pena seguir haciéndolo. Y nada, jugar con esto y ojalá que podamos, bueno, ir afuera. Y llevar otra vuelta, ¿no? Y llevar otra vuelta con nosotros. ¿Alguna vez lo podríamos hacer? Sería lindo. Me digo, teatro ciego, radial, claro. Tan lejos no estamos. ¿Alguna vez lo podemos? ¿Cómo va bien nosotros? Sí, también tendríamos que ir. Nos debemos la visita también. Están grabando también algunas cositas, algunas maquetas para nuevos materiales. Estaban armando algo, tenían algo por ahí pegando a una vuelta. Algo escuché en tu casa. Algo escuché en tu casa. Ah, no, vos escuchaste algún boceto de... Ah, ok, ok. ¿Escuchaste boceto? No, no, grabando, en realidad nada, grabamos eso para, digamos, tener cada uno de los temas en su casa y escuchar y cranear y todo. Pero hay algo, se está generando. En la sala, sí, en la sala estamos armando. ¿Te gustó algún tema en especial? Me gustó, sí, no quiero decir mucho porque bueno, pero sí, sí, alguna cosita me gustó, una cosita me gustó, una referencia a tu familia, bueno, en fin, pero vamos a hablar después, más adelante. Pero está ahí, está ahí en gateras. Un lindo tema, un lindo tema, un temón. Y sí, están los que son las maquetas, que serían como los viejos que circulaban de pastillas del abuelo, la guitarra y la voz, y sobre eso se trabaja. Y ahí en adelante va a levantar. Algún día lo tiraremos, andás a ver, se tirará por internet. Bueno, quizá no, quizá no. Yo tengo que tirar los desafíos, los tengo ahí, ya para tirar, los quiero tirar ahí. Es muy misterioso. Sí, sí, aparte de desafíos, a la alegría, lo presentamos nosotros en Córdoba, ¿fue? Sí, en Córdoba. Hicimos la presentación y transmisión en vivo del disco, bueno, la primera vez que hablamos con don José, si... Cuatro años trabajando con ese disco, así que hay que agradecerlo. Que hagan alegrías también a ustedes. Por eso también nos vamos a despedir a lo grande el 25 de abril en Malvinas, Argentina. Al aire libre, al aire libre. A Fuge, sí, la parte de Malvinas es al aire libre. Que no llueva. Sí, igual es un lugar hermoso ya en Malvinas, y con toda esa parte que habilitaban ahora, que es por ahí afuera, para que la gente circule, se pone lindo. La otra vez fui al Festival Rock y Reggae y estaba lindo. Van a hacer la cobertura, quiero creer. Sí, calculamos, calculamos, calculamos que estaremos ahí, como siempre. Sí, acompañando a los amigos, acompañando a los amigos. Ya los estamos invitando acá personalmente nosotros. Me parece muy bien. Ahí estaremos. Bueno, como si era... Carlos, a ver, ¿qué dice? No queremos a Malvinas o a Malvinas. Cobertura, ¿no? El cosquín. Cobertura para Malvinas al aire libre. Sí, le hacemos cobertura a una nota, le hacemos a los muchachos, le hacemos a una nota. Está firmado, está firmado entonces, está firmado. En el cosquín nos rebolearon objetos contundentes la vez pasada. Sí, vos no estabas, te fuiste de gira. A usted, no sé, había como una banda que pasaba. Y vos reboleaste objetos contundentes también. Ahí te había tirado el dato. Obvio, si me tiraban con todo. Yo tenía un casco. Tiraron cerveza y él devolvió la cerveza con el envase, ¿no? Esa fue la devolución. Eso fue un poco más. ¿Te gusta? El pecho de las ganillas. Igual nuestros estados a esa altura eran raros. Eran bravones, eran de bravones para muy bravos. Hoy estamos más enteritos. Sí, se los... Ya pasó. Se los ve más grandes también. Se los ve más... Se los ve más tapas. Estamos bien más madurados. Vamos madurados. Che, dejémoslo, que tiene que subir ahora en instantes. Sí, se me hacen ahí de redondén. Agradecemos como siempre. Ah, gordo. Ah, sí, sí. Sí, ey. Redondo. Redondo. Fanático de los redondos. Che, los amigos de la pastilla del abuelo, en esta cobertura periodística, desde Rock Embaradero, por otra vuelta. ¡Gracias por ver el video!